¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, Silvio y a todos los televidentes. Nos encontramos aquí nosotros en la vivienda de María Sol Chávez, la joven de 22 años quien había fallecido a consecuencia de una intoxicación por una medicación que le había dado una odontóloga. Para saber acerca de esta cuestión, cómo sigue, estamos aquí nosotros con la mamá, ella es María Edith de Chávez, para que nos comente acerca de los avances en la investigación y también cómo se sienten después de tanto tiempo. ¿Se comunicó con ustedes la odontóloga? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros desde el principio hasta hoy estamos pasando muy mal. Le recordamos siempre a María Sol desde aquel trágico día de su vida y el proceso está en camino. En octubre cierra el proceso de pruebas, el periodo de pruebas y estamos en la lucha, estamos pidiendo justicia para María Sol. No queremos que esto termine de balde, no queremos que quede en el camino porque Sol no se merecía esto. La odontóloga se comunicó contigo por lo menos para pedir disculpas o decirle algo de aliento a la familia. La verdad que al día siguiente a la muerte, ella me envió un mensaje diciéndome que ella se sentía y era la responsable de la muerte de mi hija, que ella es la que debería estar ahí en el cajón y no mi hija María Sol y esa fue la última vez que ella se comunicó con nosotros. Ella inclusive no se presentó en el sanatorio a auxiliarle ni tampoco nos atendió enseguida cuando le llamamos para comunicarle la situación de Sol, ¿verdad? Ella puso prioridad a sus atenciones con otros pacientes y obvió lo de Sol, no se presentó a auxiliarle y nosotros tuvimos que recurrir a otros odontólogos amigos para contarle qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Fuimos al hospital, le llevamos al sanatorio a auxiliarle y nunca se presentó. Estuvimos solos nosotros como padres, amigos en ese lugar y Sol falleció en menos de cinco horas después de la letal dosis que ella le recetó a mi hija. Entonces nosotros pedimos justicia para María Sol. No, no puedo ver yo a mi hija. No, hasta ahora no puedo creer lo que le pasó a mi hija. Su recuerdo sigue latente entre nosotros y ella es la principal culpable de lo que pasó. Ella tiene que pagar esto. Nosotros no vivimos en paz todos los días, lloramos. Lloramos ausencia, sus recuerdos. Es demasiado difícil. No juegan con muchos sueños. Sí, ella era una chica excepcional. Era perfeccionista, era responsable. Ella le amaba a su familia, a todos. Ella tenía tantos sueños, quería viajar, quería ser igual que su doctora, me decían siempre. Ella le valoraba mucho a su papá, a su mamá y sobre todo decía que algún día quería ser profesional como su odontóloga. Ella siempre seguía el tratamiento con esta odontóloga. Sí, ella hace dos años que estuvo siguiendo el tratamiento con la doctora. Dos años que ella se familiarizó mucho con ella. Se iba para los controles y así. Y después terminó los dos años de tratamiento. Y seguramente como ella no vio el resultado que quería, no sé, se la antojó y probar esto con mi hija. Y acá está el resultado. Le mató a mi hija. Fundió nuestra vida porque ya nada es igual. Ya no existe nada para nosotros. No hay, no sé, Navidad, Semana Santa, Año Nuevo. ¿Cómo vamos a pasar nosotros ahora? Sus compañeras vienen, nos reunimos, pero no sé, es tan difícil y más para una madre. No pasó un día sin que yo llore la ausencia de mi hija. Y pido justicia para mi hija, por favor. No está demasiado. Muy doloroso, gracias. Mucha fuerza a la señora María Edith. Ella es de Chávez, la mamá de María Sol Chávez. Es recordando que había fallecido el pasado 9 de abril por la causa. Están imputadas Lilia Espinosa, quien es la odontóloga, quien fue también la que recetó este fármaco letal. Y también está procesada Sandra Hermosa, química farmacéutica, quien fue la que preparó este fármaco que le causó la muerte. Estamos aquí también con el abogado José Armoa para que nos comente acerca de los detalles, de cómo va siguiendo el proceso, qué saben, cómo sigue todo esto, qué tal, cómo te va abogado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por el espacio. En cuanto al proceso, cabe resaltar que estamos en carácter de querellantes adhesivos y estamos dentro del plazo de seis meses de investigación fijado por el Juzgado Penal de Garantías Interviniente. Así como has referido, existen dos imputadas, la odontóloga Lilia Graciela Espinosa de Rodríguez y la química farmacéutica Sandra Hermosa. El hecho punible investigado en este caso es el de homicidio culposo que tiene prevista una pena privativa de libertad de hasta cinco años eventualmente. Este 13 de octubre es la fecha de requerimiento conclusivo. Ustedes van a pedir ya que se eleva a juicio oral. ¿Esperan también que el Ministerio Público se expida de esa manera? Es así. A lo largo de todos estos meses nos hemos pasado juntando los elementos probatorios, los cuales podemos decir con toda seguridad que a la fecha son numerosos y contundentes. Como querellantes adhesivos estamos listos y preparados para presentar un escrito de acusación y apertura a juicio oral y público. Claro está también que el Ministerio Público debe tomarse el tiempo para analizar, pero como querellantes adhesivos podemos decir o mencionar que estamos con la fe, con la esperanza, que también compartan el criterio y se presente un escrito de acusación. Es lo que esperamos. Abogado, te quiero pedir un favor para que me alcances para ver el informe de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Odontología. Igual no me haces pasar por ahí. Un ratito nada más, compañeros, queremos en este caso mostrar el informe que es contundente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción que decía cuánto se puede recetar flúor a una persona mayor de edad y en este caso dos gramos fue lo que le recetaron a María Sol Chávez. Y acá está, vamos a mostrar con, en este caso, la ayuda del compañero. Acá está, este es. Vamos a mostrar con la ayuda del señor José Ferreira. ¿Y ahí dice? Sí, por lo que dice. Sí, en este caso es un informe, como ha dicho, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional donde se menciona que una dosis usual para una mujer sería de 3,1 miligramos haciendo la salvedad de que sería para colutorio. Y en este caso se recetó 2 gramos, lo que sería 2,000 miligramos. Prácticamente estamos hablando de 7 veces más de lo recomendado. ¿Eso fue letal para ella? Eso fue letal para ella. Y así también hablamos de una corresponsabilidad con la química farmacéutica ya que para elaboración de compuestos cuyas dosis están por encima del límite, el Ministerio de Salud establece una serie de protocolos rigurosos al respecto. Entre esos protocolos, el más resaltante es una comunicación que tiene que haber entre la química farmacéutica y él o la profesional que ha prescripto esa dosis. Tiene que hacerse por escrito y se tiene que justificar el motivo por el cual se está haciendo esa dosis. Si no existe ese paso, el químico o la química no debería de haber preparado el compuesto. Que finalmente derivó en el consumo de sol, quien el 9 de abril de este año ha consumido en forma y horas después tuvo una descompensación total, lo que le causó una triste muerte. Bueno, por último, señora María Edith. Sí, te escucho, Silvio. Sí, Raúl, para precisar nomás, no sé si se me escapó. Ambas profesionales, tanto la odontóloga como la bioquímica, ¿están imputadas, procesadas por el mismo hecho punible, homicidio culposo o hay variación en cuanto al tipo penal? Exactamente, ambas por homicidio culposo en calidad de autora, ambas abogadas. Autoras, autoras ambas. Ajá. Así. Correcto. ¿Podríamos repetir el nombre, por favor? ¿Podríamos repetir una otra consulta? Sí. Las personas imputadas son Lilia Espinosa, quien es la odontóloga. Lilia. La química farmacéutica, Lilia. Sí. La química farmacéutica, Sandra Hermosa, quien fue la que preparó, en este caso, el fármaco que le causó la muerte. Por último, María Edith, si tienes algo que decir a estas personas imputadas por la muerte de tu hija, ya que ellas nunca se acercaron, tampoco te mencionó nada. Y no, yo solamente quiero decir que el dolor que le causaron a nuestra familia no tiene nombre. Y que por más de que ellos piensen que a lo mejor poniendo abogados, que la justicia, no sé, puede estar a favor de ellos en algún momento, yo creo que la conciencia de cada uno es lo que cuenta. Y así como nosotros nos dormimos, nos dormimos tranquilos por todo lo que pasamos, pensar, soñar con ellas, ellas tampoco estarán pudiendo dormir en paz por todo lo que hicieron sin pensar. Creo que se dejaron llevar por la avaricia y no pensaron en esa pobre mujer que sufrió tanto para morir porque uno se... ¿Le acompañaste en todo ese momento? ¿Le viste cómo estaba ella a tu hija? Yo le acompañé a mi hija con su papá por el tema de la pandemia que fuimos al sanatorio y nos turnamos y yo desde que le llevé a ella al sanatorio, o sea que acá en la casa, ¿verdad? Ella empezó a desvanecerse, a sentirse mal, tenía vómitos, estaba pálida, estaba toda sudorosa, le queríamos auxiliar, ella no se podía, ella se tiraba al suelo, se tiraba porque no podía caminar. Entonces, en medio de aliento le alzamos y le llevamos al sanatorio, ¿verdad? Donde le dieron los auxilios correspondientes. Sí, un momentito, te escucho, Aníbal. Si bien a ambas profesionales, ambas imputadas les ampara el principio de la inocencia, ¿ambas profesionales siguen en el ejercicio cada una de su profesión? ¿Qué sabe la señora? ¿O el abogado? ¿O el abogado? Le vamos a hacer la consulta. ¿Ustedes saben si ambas personas imputadas siguen todavía ejerciendo la profesión o tienen alguna medida de no poder hacer esto? Y la verdad que el abogado es el que está al tanto de esa situación, pero creo que es injusto si es que ellos están ejerciendo su profesión. No creo que nadie quiera ir a consultar a un hospital, o sea, a una clínica, así que le lleves en confianza a tu hijo, a tu familiar y después te salgan con estas cosas. Es demasiado triste. Bueno, le vamos a traerles a la consulta. ¿Maneja si están todavía ejerciendo la profesión? ¿Qué están haciendo? En primer lugar, extraoficialmente estamos sabiendo que no están ejerciendo la profesión, pero también esa es una cuestión muy interesante a tratar. Nosotros vamos a buscar una pena, una condena que se extienda hasta el máximo y también unas penas complementarias. En este caso, se podría tranquilamente acompañar de una sanción en relación al ejercicio de sus profesiones, ya sea en forma temporal o definitiva, ya que este homicidio culposo fue producto directo justamente del ejercicio, o mejor dicho, del mal ejercicio de las mismas. Ahora, por último, Raúl, y para el abogado también, hubo alguna suerte de, suponemos, una investigación interna, algún sumario a nivel de salud pública y en su caso, ¿qué arrojó dicha investigación interna? Bueno, hubo una investigación del Ministerio de Salud, ustedes saben de eso, y si hubo, ¿cuál fue el resultado? Hasta el momento no tenemos noticias de una investigación de oficio, pero también acá con la familia nosotros ya hemos tratado esta cuestión y vamos a estar presentando las acciones pertinentes también en el ámbito administrativo, ya que como sabemos, el Ministerio de Salud es el encargado de regir el ejercicio correcto de los profesionales de la salud, y no solo de los profesionales de la salud. Aquí estamos hablando también de una empresa destinada al servicio odontológico y una empresa de preparados magistrales que estuvo interviniendo en el resultado de este hecho. Ahí está la respuesta entonces con relación a la consulta, compañeros. Bueno, completo el reporte.